¡Mirame que te estoy dibujando! Extraño mucho. Prométeme que nunca más me voy a dejar sola. ¿Prometido? Prometida. Sos el mejor hermano del mundo. Vos también, hermoso. Hija, es tarde. Vamos, es hora de dormir. Es mamá. Dicile que la extraño mucho. ¿Quién estás hablando? Elena, dice el abuelo que te extraña mucho. Yo también lo extraño mucho. Quédate. ¿Quién estás hablando? Quédate.